Bienvenidos a Inquietudes TV, desde hoy compartiremos juntos una nueva propuesta a través de los canales 3 y 34 con historias de vida, los olvidados, saber que se puede, personalidades o personajes, el otro lado de la noticia, puntos de vista ¿Usted qué opina? y un compra y venta, lo que quiera comprar o vender, acá tenés también la opción Inquietudes TV, ¿lo compartimos? Mucho para mí Bien, amigas y amigos, comenzamos a transitar la noche y nos vinimos, bueno, para el campo, muy cerca de Cazupá un lugar precioso, cuando entrábamos veíamos la pendiente que ve hacia Cazupá un lugar realmente privilegiado en cuanto a belleza, en cuanto a historia, también un lugar muy conocido pero que continúa escribiéndose páginas de esta historia ¿Por qué? Porque la señora María Victoria Sangarelo tiene aquí su emprendimiento comercial su emprendimiento, te diría yo, que nos va a posesionar, ya nos está posesionando de hecho en un lugar privilegiado dentro, no sé si de la gastronomía llamarle, porque también es de comer pero digo, ¿cuántas cosas importantes puede nuclear un emprendimiento como esto? recordaba María recién que allá en el 2014, cuando empezó a llegar a Cazupá, cuando sus primeras visiones creo que había comprado recién por acá, o estaba en proceso de eso, lo cuenta ella mejor ahora nosotros estuvimos con ella, fíjate que estamos en el 2020, han pasado algunos años y este emprendimiento cada vez toma más cuerpo, más color, mejores beneficios, ni que hablar para la empresa pero también, también ni que hablar para Cazupá, para la zona, para Florida, para Uruguay porque emprendimientos como estos, ojalá hubieran de diferentes tipos, no determinados rubros para no competir con ella, pero cuánto emprendimiento pueda haber es mejor María Victoria, un gusto recibirla en esta tarde noche, y bueno, gracias por recibirnos en su casa Gracias a ustedes por visitarnos, siempre es un placer, además de vernos después de 6 años o más de 6 años, cuando recién nosotros empezamos este emprendimiento y con una idea de llevar a Uruguay nuestros conocimientos relacionados al manejo de olivos y sobre todo la tradición también gastronómica de Italia por eso hemos traído las plantas desde Italia, que se vinieron en avión son plantas genéticamente certificadas, sobre todo de nuestra región y cuando llegaron eran plantines de 30 centímetros de alto ahora pueden ver a nuestras espaldas como se desarrollaron y nos están dando desde 2019 mucha satisfacción porque ya en 2019, cuando las plantas tenían 4 años tuvimos la primera cosecha importante, que fue de más de 66 toneladas y este año igualmente tuvimos la suerte de poder cosechar 43 toneladas y con el año pasado, con 2019, hemos empezado la producción de aceite virgen extra gracias a la colaboración con la almazara de Ernesto Singer al Amarillo que nos proporciona el servicio de moler la fruta y nosotros nos hemos concentrado más en lo que es la elaboración de aceitunas de mesa y paté de aceitunas dos productos que, si bien acá en Uruguay la aceituna de mesa ya tiene su historia pero si hablamos del paté, creo que acá se conocía poco o nada, Victoria el paté nació a Italia y bueno, nuestra región en Liguria el paté de aceitunas tallasca es una de las comidas más utilizadas para condimentar pasta, para condimentar carne, para comer junto a pescado o hacer picoteo, cualquier cosa Muchos usos tiene Mucho, perdón Muchos usos, se puede, mucha diversidad Muchos usos, sí, todo está en la fantasía de la gente en su capacidad de utilizar la materia nosotros proporcionamos el producto la gente después se tiene que utilizar su fantasía y su creatividad para inventarse cosas también Y los chefs uruguayos tienen mucha creatividad algunos de ellos van a ubicar el producto, estoy seguro en diversos lugares, pero lo principal que seguramente en todos ellos, en cada uno de los lugares que lo utilicen va a ser un producto estrella Sí, nosotros estamos intentando de hacer nuestro objetivo es de brindar un producto de calidad según la tradición de nosotros que es una tradición de manejo y de proceso totalmente natural Es un proceso largo que lleva 5 o 6 meses de trabajo desde la cosecha y la ventaja es que nosotros, bueno, recibimos nuestra fruta desde el campo cosa importante que hay que decir que la fruta se cosecha a mano, aceitunas por aceituna no tiene que tocar el piso porque ya pierde calidad y empiezan procesos enzimáticos de deterioros entonces directamente de la planta al cajón No toca el piso nunca No toca el piso nunca No toca el piso nunca Si una fruta se cae al suelo, esa queda ahí Es mejor dejarla ahí Es mejor dejarla ahí Normalmente lo que se hace anteriormente es que se seleccionan las plantas en donde cosechar para salmuera porque tienen que tener sanidad, tienen que tener tamaño y entonces se hace una selección previa de las plantas y después los cosechadores que normalmente a mano no son más de 4 y después puedo explicar por qué recolectan la fruta y en cuanto tienen los 8 kilos a los 8 kilos lo llevan aquí al laboratorio en donde nosotros lo calibramos según el tamaño lo limpiamos, lo lavamos y de inmediato se mete en la salmuera de conservación que es esta que podemos ver en Tarrines Es una salmuera de agua y sal solamente es una salmuera totalmente natural y en este tipo de medio la aceituna tiene que quedarse 5 o 6 meses 5 o 6 meses acá adentro Si, porque lo que hace este proceso es lo que se llama de amarización Las aceitunas cuando son en las plantas se tienen oleo europeína adentro que es un producto, una sustancia muy amarga que es necesario eliminar para que puedan ser comestibles para el ser humano A ver, una pregunta de puro ignorante Seguramente si aceleramos el proceso habrá algún producto que se lo saque en una semana pero acá apunta lo natural o por ahí no pasa? Entonces, decimos que las aceitunas industriales y muchas veces también las que se compran artesanales utilizan el proceso a través de la soda La soda es a través de un proceso químico lo que hace que en 6, 8 horas ya saca toda la europeína después se lavan, por supuesto hay que enjuagarla bien y se ponen en salmuera pero este proceso no utiliza para nada productos químicos solo es nada es un proceso de conservación natural la sal se utiliza para carne para pescado, para queso todos los quesos para embutidos Lo que sí hay que hacer es un control continuo de las condiciones al interior del tarín porque para evitar el desarrollo de bacterias microorganismos tenemos que tener una acidez que sea inferior al 4.3 y el nivel de sal tiene que ser alrededor entre 9 y 10% de sal en agua esto significa que nosotros cada semana con nuestro lector digital controlamos el pH y con el salinímetro controlamos la cantidad de sal y se corrige si hay necesidad en este caso se puede ver que está muy bien las aceitunas un color precioso uniforme el color es uniforme y esto es la aceituna es la aceituna del lechino que es muy negra pero después del tratamiento se vuelve rosada ahora cuando uno compra las aceitunas en una góndola del supermercado las aceitunas negras son negras pero por qué porque al final de toda la operación normalmente en la industria hacen un tratamiento con hierro que la vuelve negra de vuelta nosotros no hacemos nada las aceitunas este es el color natural de las aceitunas después del trabajo con del proceso de salmuera de fermentación láctica y ahí se queda ahí se queda rosadita que bueno que tengamos productos sin química absolutamente naturales y que bueno que lo tengamos acá a la mano la venta va a ser solo en nuestro país también va a haber exportación ¿cuál es la idea Victoria? nosotros hemos empezado ahora con el laboratorio hemos equipado todo el laboratorio con maquinaria que hemos importado de Italia que está específica para trabajar aceitunas de mesa ya la mostraremos un ratito parte de lo que usted tiene hay otra que está llegando justamente hoy seguramente no la podemos mostrar pero si tiene máquinas acá adentro de eso nos habla sí y con eso nosotros podemos asegurar sea en términos de cantidades sea de cualidad y de sanidad sanidad alimentaria porque no tenemos que olvidar que cuando se mete un producto en una góndola en una tienda o en cualquier cosa tenemos que asegurarnos que esto no vaya a dañar la salud del del cliente es hora de responsabilidad de trabajo a conciencia de tratar de trabajar con conciencia en este sentido nosotros tenemos consultores a Italia que se ocupan exactamente de lo que es el control sanitario en la producción industrial alimentaria y por ejemplo todas las análisis que nosotros hacemos siempre se la mando a ellos también el nivel de pastorización que después es un proceso que le voy a enseñar también ellos nos asesoran en todo esto para estar seguros de brindar un producto que sea saludable bueno rico y saludable no es poca cosa reunir esas cualidades bueno rico y saludable caramba a veces no van juntos Victoria bueno es lo que a veces rico pero no saludable por ejemplo bueno si usted habla de chorizo estoy de acuerdo pero no es culpa del chorizo no es culpa de la vaca si el chorizo no es saludable de acuerdo totalmente de acuerdo pero digo está bueno apuntar a eso apuntar a la excelencia apuntar a que el producto final bueno sea confiable porque además Victoria una marca que nace confiable y que perdura confiable y es la mejor publicidad si esto es la cosa que nosotros hacemos y seguimos haciendo experimentos para cuando llegamos a producción ser tranquilos y seguros que el producto que se brinda al cliente sea lo mejor que podemos hacer la idea es empezar a entrar en el mercado uruguayo por supuesto y además porque los uruguayos tienen muchas raíces de Génova de mi ciudad el tuco la fainá y la pascualina es dialecto de Génova de mi ciudad las pastas los espaguetis los tallarines si pero la fainá y tuco es dialecto es dialecto de Génova es dialecto de Génova tuco bueno un día después le voy a contar la historia de cómo nace el término tuco y que era un término que mi mamá utilizaba para indicar la salsa para condimentar pasta y entonces y la idea es después una vez que se pueda exportar también afuera a otros países si tenemos la suerte de tener este hijo en Australia hay una asociación de exportadores y de emprendedores de Latinoamérica que mucho trabaja con Australia hay posibilidad de tener acuerdos hay acuerdos bilaterales entre Uruguay y Australia a nivel comercial y todo esto es alentador de la posibilidad de tener un buen mercado afuera también lugares para aprovechar si absolutamente absolutamente si Victoria nos ha mostrado acá afuera estimados televidentes nos ha mostrado acá afuera las plantaciones que también está mostrando cono nos ha mostrado las tarrinas estas que son un montón cuando las mostró seguramente todas nos mostró lo que hay adentro pero sobre todo nos dijo el proceso caramba seis meses acá cuando comas esto es calidad certificada sin ninguna duda Victoria la molestamos para adentro y que nos muestre un poco más de cada una de las cosas que tiene por allí con mucho gusto le puedo indicar cómo se maneja el proceso después una vez que estén listas aquí afuera cómo se maneja el proceso para que salgan aceitunas de mesa al final y paté vamos a la pausita y con Victoria seguimos adentro mostrándonos cómo comienza esta historia que comenzó acá claro que comenzó en la planta pero que sigue continuamos transitando la noche con la señora Victoria bueno que nos da esta chance de que vengamos a su establecimiento a mostrar parte de estas innovaciones que ella tiene con maquinaria que está llegando Victoria nos decía que hoy mismo llegan algunas otras pero mostrando lo que hay por ahora bueno entonces hasta ahora hemos visto cómo se quedan cómo se maneja la conservación de las aceitunas en salmuera lo importante hay que decir que lo que cuando se hace cosecha para aceitunas en salmuera se cosecha solo lo que en el día puede ser trabajado y puesto en conservación significa eso que no se coseche ese montón acá para mañana no solo lo que se puede elaborar exactamente no es decir si hay dos personas trabajando para la salmuera los que pueden cosechar en el campo no pueden ser más de cuatro correcto tienen que ser las personas que trabajan que limpian que seleccionan las aceitunas tienen que ser la mitad de los que cosechan una ecuación que siempre está presente siempre está presente porque no podemos dejar aceitunas ahí porque después de 12 horas empiezan un proceso de deterioro enzimático entonces ya las aceitunas empiezan a perder sus características entonces con esto lo manejamos según la temporada según la gente disponible para el campo la gente disponible para manejar las aceitunas acá y una vez que están listas las aceitunas se tuvo este proceso de amarización la primera cosa que se hace es que se lavan para bajar el nivel de sal la sal que se utiliza en los tarines afuera es un porcentaje necesario para la conservación como cualquier otro producto como la carne el pescado el queso los embutidos y se quita parte de la sal a través del lavado y después hay dos posibilidades una es que se utilicen las aceitunas para la producción de paté y entonces se puede utilizar esta máquina que es una máquina que la hacen en mi región Liguria porque está calibrada para las aceitunas de nuestros árboles aquí se ponen las aceitunas en salmuera que pasan adentro a través de una coclea y de una centrífuga y de esta parte sale el carozo limpio mientras que abajo sale la pasta o sea la máquina se encarga de apartarla ya acá arriba entra la aceituna como viene y la máquina te suelta por acá el carozo decías Victoria y por allá la pasta la pasta exactamente y la cosa interesante es que no se echa nada porque el carozo se utiliza como biobasa en las estufas caramba a ver explíqueme un poquitito eso en la a Italia por ejemplo hay normalmente en Europa hay proyectos y capacidades de utilizar los residuos secundarios de las aceitunas en términos de su capacidad térmica el carozo contiene es una madera muy densa que contiene mucho aceite entonces se tiene la capacidad de calentar de forma impresionante es decir que si el otro día hicimos posiblemente unos 10 kilos de carozo y con 10 kilos de carozo uno se calienta dos días increíble no lo sabíamos seguramente los televidentes tampoco no lo sabían porque todos compran aceitunas descarozadas ahora si ya saben que hacer con los caros si uno compra con carozo lo va guardando y tiene un elemento de calefacción importante bueno uno tendría que comer muchas aceitunas pero por ejemplo lo que uno come y guarda lo puede utilizar para prender la estufa se le agrega a la brasa como si fuera carabón no cuando usted prende la estufa le pone los carozos algo de papel y el carozo le da un enciende porque se queda muy lento un fuego muy lento pero continúa no se quema rápido como el papel emite calor y permite a la madera de prenderse entonces si uno come pocas aceitunas puede utilizarlo para prender la estufa si uno come mucho para calentar le confieso una ignorancia jamás pensé que el carozo su principal producto fuera madera y son de madera todos los carozos nunca se me ocurrió preguntar de que eran tampoco pero son de madera son de madera uno aprende cada día son de madera pero por ser de olivos tienen un porcentaje de aceite muy alto adentro y hay por ejemplo uno de los aceites más corrientes más pobres que se es el aceite de sansa y que sale de los residuos de la elaboración de aceites virgen extra porque no se no se echa a perder nada no se echa a perder nada cuánto aprendemos con Victoria por Dios nos sigue mostrando máquinas Victoria damos dos pasitos más adelante tiene por acá que es esto Victoria cuéntenos por favor entonces una vez que nosotros conseguimos la pasta para el paté se condimenta con hierbas se une aceite virgen extra de olivo y esto lo utiliza es una envasadora es una envasadora es decir no mecánica es mecánica pero manual nosotros ponemos la crema de paté de aceitunas aquí arriba en este embudo y aquí abajo al abrir y cerrar se rellenan los frascos con una balanza electrónica abajo para que sean todos del mismo peso o sea que esto lo que hace es envasar es envasar la pasta de la pasta de paté sí esto es todo para el paté para las aceitunas en salmuera o las aceitunas condimentadas estos dos pasos no son necesarios porque directamente se envasan y se condimentan para el paté ambas estas dos son para el paté sí estas son estas dos vienen de de Génova de un pueblo cerca de Génova y son hechas para el paté y nos contaba la historia que falta otra máquina hoy que llega llega otra máquina que es italiana pero esta la conseguí aquí en Uruguay es una envasadora a vacío y esto nos permite por ejemplo de bajar los precios para el consumidor de envasado porque es inútil decir que los frascos salen muy caros y a veces la gente tiene que gastar en envase mientras que podría gastar más en producto la idea de utilizar bolsas para alimentos el vacío es de proporcionar más producto que la gente después se puede envasar en sus frascos en la casa lo distribuye en uno en dos en tres exactamente pero ahorra mucho paga el producto y no paga lo que es el envase esta máquina que viene me decía que es para envasar tipo en sachet en sachet en vacío sí en sachet en vacío puede estar el paté dentro del sachet puede estar el paté o la aceituna puede estar también las aceitunas quizás el más de un tamaño Victoria claro la idea es que por ejemplo un frasquito de paté que tenemos normalmente son 200 mililitros ahí uno puede llegar hasta hacer 500 gramos de de paté a un precio de envasado que es la tercera parte es conveniente para ambas partes porque para la empresa es mejor también si bien es lo mismo pero es mejor digo porque cuesta menos y si cuesta menos hay más chances de venta por eso por eso nosotros es la idea es de ampliar el consumo no de ganar que bueno que estamos acá apuntando a no bajar calidad para bajar costos estamos hablando de bajar solo se bajan costos que son costos accesorios no son costos de producción porque el costo de producción es la cosecha es la selección es la salmuera es todo lo demás estos son costos accesorios que es la forma de envasar y de vender el producto que bueno por lo que la escuchamos Victoria que siempre la he escuchado en toda esta nota apuntando siempre a la calidad del producto en la planta cuando se cosecha cuando se elabora cuando se envasa acá no se está mezquinando nada ¿sabe por qué se lo digo? porque menos mal que usted viene con una mente italiana ajustada a normas seguro mucho más estrictas que las nuestras los uruguayos normalmente Victoria y no se me sorprenda somos no digo todos porque también hay muy buena hay muy buena ciencia acá hay muy buenos proyectos buenos trabajos pero acá hay gente capaz de iniciar un trabajo de cualquier tipo y como le va bárbaro al poco tiempo y bueno lo transforma en otra cosa totalmente distinta le hago una que usted capaz que ni me la cree pero es real hace muchos años muchos años un elaborador de chorizos en nuestra zona chorizos buenos con buena carne de cerdo con buena carne vacuna muy buenos ¿sabe cómo terminó después de 10 años que volaban volaban haciendo carne de chorizo pero haciendo chorizo pero sin carne claro entonces aquella calidad magnífica terminó siendo nada entonces creo que la cabeza humana juega un rol importante en esto y siempre creemos que los europeos acá también hay buenas buenas cabezas ¿no? pero me parece que vienen con otra formación puede ser ¿me entendió lo que le quise decir? es una cuestión de formación de imprenditorial porque yo siempre tomé como ejemplo cuando yo vivía cerca de Roma había unos productores de chorizo jamones carne de cerdo que tenían una calidad súper y vendían todo a las 2 de la tarde ellos se cerraban la tienda porque no le quedaba nada y siempre le dijimos ¿pero por qué no se agrandan no aumentan la producción porque pueden tener un mercado también afuera de la región? y ellos siempre me dijeron porque si no perdemos el control de la calidad nosotros vendemos en la mañana lo que hemos lo que hemos producido es una forma de decir vendo calidad vendo calidad entonces esto para mi fue un buen una buena enseñanza estamos pasando realmente estamos bueno muy contentos muy felices de poder mostrarte esta propuesta de esta noche acá en lo de victoria realmente creo yo finalmente que te va a gustar que nos vas a llamar y nos vas a decir che que lindo que bárbaro bueno ojalá lo disfrutes no olvides que repetimos el lunes volvemos a repetir el programa vamos entonces a la tercera parte de la nota con la señora victoria totalmente prolijas divinas vemos las tarrinas ahí ordenadas hasta números tienen no sé por qué tienen números pero tienen números prolijo vemos acá adentro y parece un salón de baile este mire le digo porque los tarrines tienen números porque tenemos todo el registro a cada número corresponde la fecha de cosecha la cuánta sal se puso por cada uno cada uno tiene así que nosotros sabemos cuándo deberían estar listas las aceitunas una trazabilidad lleva cada uno una trazabilidad y cada semana yo tengo una planilla excel yo voy relevando la acidez y la salinidad y ahí está y puedo seguir la performance del trabajo de fermentación láctica no esto control de calidad es fundamental es fundamental todo pensado para que sea un producto de excelente calidad en todos tanto en el paté como en la aceitura de mesa la seguridad alimentaria en este caso es fundamental está asegurada está asegurada es fundamental y el control que nosotros tratamos de tener es el máximo es el máximo de control y también en la fase final que es lo de la pasteurización porque una vez que los productos el paté y las aceitunas son listas al ser productos ácidos y con sal normalmente la seguridad alimentaria ya de por sí es asegurada por todo el proceso anterior que tuvieron pero la pasteurización nos permite de hacer el vacío adentro de los frascos y de asegurar un tiempo de vida mucho más largo y mucho más ventajoso porque acá tampoco hay química aquí no hay nada de química esto le voy a decir la verdad es un banal horno para repostería pero tiene unas características que es un horno a vapor y vapor y calor nos permite de pasteurizar el producto en frascos así como ustedes pueden ver aquí estamos mostrando los frascos los de abajo son pasteurizados y aquí nosotros esterilizamos los frascos antes de utilizar o sea que da garantía por todos lados no viene un frasco de cualquier lado y lo llenan y después lo paterizan no al revés el frasco también vacío son absolutamente esterilizados antes lo vemos y el control lo hacemos a través de esta sonda digital porque nosotros agarramos cada carga que se hace un frasco de sacrificio le ponemos esta tapa que tiene un agujero le ponemos adentro esta sonda lo ponemos en el medio de todos los demás y este aparato nos indica cuando la temperatura interna llega a los 77 grados que es la temperatura mínima necesaria para que haya un buen resultado de pasteurización cuando el nos avisa que la temperatura se alcanzó se mantiene 5 o 10 minutos y después se apaga y se deja entregar garantía de que quedó bien de que quedó bien todos los frascos están con vacío no se mueve la tapa ni nada y estamos tranquilos realmente victoria hemos visto con cono y con bueno con los televidentes hemos visto algo que seguramente la mayoría de los televidentes no conocen tampoco nosotros damos fe y nos encanta que una empresa seria me gusta apuntar siempre a la empresa seria siempre he dicho en el rubro que esté así sea un zapatero así sea alguien que no sé que hace llaveros cuando hay un respeto por el producto como acá lo vemos un respeto primero por el producto cuidarlo respetarlo y después hay que hablar en la elaboración y después hay que hablar en la venta porque es un todo no victoria si uno arranca mal generalmente termina mal si ahora nosotros sabemos de poder brindar y proporcionar un producto de calidad y sobre todo yo insisto mucho es de un punto de vista sanitario que es confiable y de ahí viene la venta que es otro trabajo más es parte de es parte de pero se puede empezar solo cuando uno sabe de poder presentar un producto que vale la pena y que está seguro además el versito va a ser sustentable cuando el proceso es sustentable si yo salgo a vender y quiero imponer algo que sé que está mal hecho y no puedo dar un versito muy importante porque en cualquier momento me lo descubren victoria exactamente esto es la esto es la cosa esto es la cosa de estar tranquilos y de saber que se se brinda un producto que no va a dar sorpresas y y tener así ganar la confianza de la de los clientes es la única forma además un cliente que vuelve es un cliente que recomienda si siempre siempre nosotros hemos visto no tenemos una cadena comercial muy desarrollada todavía y pero tenemos un montón de clientes que pasan por boca a boca y que vuelven y vuelven con amigos llega gente me llama tenemos la venta online en internet en nuestro sitio web y nos buscan nos dicen me pasó el dato el señor y entonces quiero comprar quiero conocer sus productos es una forma muy interesante de de hacerse publicidad que la gente misma lo haga y las redes sociales cuando el producto repito sirve la red social sirve cuando el producto es malo obviamente las redes sociales juegan en contra también porque también se corre la bola si exactamente nosotros ya hace tiempo que tenemos nuestro sitio web y para nosotros era muy importante explicar todo lo que se hacía acá es decir lo mismo que he contado a ustedes se encuentra en nuestro sitio web para que la gente sepa ¿lo recuerda en memoria la página? la página es www.rincompandora.com y es el nombre de la empresa olivícola de la plantación y ahí se encuentra toda la historia de la plantación y todo el manejo de los productos y de los aceites y de los productos de aceitunas de mesa ¿Pique Roto dónde lo encontramos? ¿Y por qué Pique Roto? Entonces Rincón Pandora es porque Pandora era mi primera perra que le hubiera gustado muchísimo vivir acá Rincón porque con respecto al tamaño de las estancias que tenemos alrededor es un rinconcito y Pique Roto porque era 2018 nosotros estábamos visitando nuestro hijo en Australia y de repente me llamó el encargado de la plantación y me dijo mire Vitoria hay que comprar 5.000 piques porque hubo una turbonada y se rompieron un montón de de piques hay que sustituir y mi hijo dijo bueno ¿por qué no lo llamamos aceite del Pique Roto? Está buena ¿no? Está buena Sí, es algo todo muy familiar Como siempre se dice los oyentes o televidentes se renuevan por más que ya en la nota que le hicimos hace un montón de años creo que fue en lo de Blasina por allá o estaba por allí usted cuando recién llegaba usted contó esto pero quiero que lo repita porque me parece que está bueno que la gente pueda saber porque usted viene de Italia de Génova ¿sí? Bueno Italia de Italia a Uruguay ¿por qué Uruguay y dentro de Uruguay por qué acá Victoria? porque en ese entonces era 2011 nosotros vivíamos en Bolivia porque por el trabajo de mi esposo que se ocupa de proyectos de desarrollo en países en vía de desarrollo siempre viajamos mucho y éramos en Bolivia y estábamos buscando un lugar en donde retirarnos pero con un proyecto agrícola que era lo que siempre nos ha gustado y de ahí hemos pasado a ver Argentina que era muy instable económicamente Brasil muy instable socialmente y bajando bajando por Google Earth hemos llegado a Uruguay ese punto en el mapa porque si comparamos con Brasil y con Argentina somos un puntito ¿no? son un puntito pero tienen fama a Europa sobre todo para fútbol y por ser mi esposo un apasionado de fútbol ahí entró a jugar Suárez y Cabana exactamente pero entonces empezamos a tratar de conocer a Uruguay y descubrimos muchos aspectos que nos han gustado mucho y por eso hemos decidido de venir acá y Cazupá porque es un área que no era tan desarrollada como otros sectores de Uruguay como la parte de Maldonado de Garzón del este del país y porque está cerca de la Ruta 7 como conexión con rutas nacionales y porque nos gustó ¿Hicieron alguna averiguación de la tierra también para los olivos? Sí cuando tuvimos que elegir la tierra vino un ingeniero agrónomo se hizo un sanjeo y se vio el tipo de tierra pero se sabía que este predio nunca había conocido trabajo de agricultura solo había tenido ganado entonces no había explotación agrícola y no había erosión era un terreno virgen y ahí entonces era apto para esto era apto para esto sobre todo porque era un terreno que tenía toda su fertilidad perfecta el clima acompaña por más que últimamente han habido algunas tubonadas algunas pero digo tantas no tampoco bueno nosotros tuvimos daños como nos tiró como 700 plantas en un año fue mucho fue mucho pero eso fue para recibirla para ver si soportaban si aguantaban o no una prueba fue si nos voló el techo de dos casas tiró 700 plantas pero aquí estamos todavía y seguimos adelante y el clima hace sí que las plantas crezcan muy bien y hay que hacer un control estricto por lo que son las enfermedades relacionadas a los niveles altos de humedad relativa pero esto es prevención no hay otra forma no hay otra forma Victoria realmente fue un gusto que nos recibiera por su por su establecimiento bueno nos encantó la verdad esperamos transmitirlo tanto en la tele como en la radio lo que tenemos en Gazupá valorarlo lo suficiente creo que tenemos que ser agradecidos que alguien bueno que obviamente no conocía nuestra tierra no conocía nuestro país más que por el fútbol se será importante el fútbol a nivel mundial ¿no? este que haya venido más que nada porque tenemos embajadores como Suárez Forlán Cavani que se yo que bueno hicieron que en algún rinconcito de la cabeza de su esposo también dijera Uruguay tiene algo tiene algo exactamente bueno Uruguay también tiene la fama de ser la Suiza de América del Sur por lo menos fue fue pero todavía queda vamos camino a ella nuevamente si usted sí ojalá ojalá alguien con la visión de ella nos dé esa certeza ¿no? sí no mire tengo que decir la verdad que este año cuando hemos empezado la construcción del laboratorio mucha gente nos decía pero que hacen con esta historia de la pandemia tal vez no vale la pena invertir tanto energías así dinero y yo dije mire yo tengo 64 años le he pasado un poco de todas en mi vida porque siempre hemos vivido en países de guerra y hay que mirar al futuro hay que mirar al futuro no quedarnos no quedarnos porque si no lo iba a hacer tal vez en un año iba a decir ah si lo hubiese hecho ahora iba bien y si no si no sale bueno no me puedo arrepentir de nada yo he intentado pero los países que salen de guerras o pandemias tremendas como esta normalmente el que mete pingo meter pingo significa no quedarse empujar tener ganas iniciativas propuestas generalmente se sale y se sale bien ojalá yo cruzo los dedos y siempre le pusimos un montón de energía en todo lo que hemos hecho durante nuestra vida y ojalá que siga que tenga éxito esta esta aventura esta última aventura para después descansar victoria muchas gracias por su tiempo gracias a ustedes por visitarnos siempre son los bienvenidos bueno cono con la cámara tuya hemos estado con victoria establecimiento rincón de pandora pique roto va a empezar a conocer los productos si no lo conoces prontamente lo vas a estar conociendo porque lo que te puedo garantir que acá lo uno lo número uno es la calidad eso aflora en cada rincón de pandora acá cada pique roto ya sanó o sea que de aquí hay más buenas propuestas con esta familia de Italia que se vino a nuestro país y más precisamente a nuestra zona un gusto realmente estar en este local de Italia que se vio Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí Inquietudes TV. Gracias por tu compañía. Nos reencontramos el próximo viernes a las 22. Y no olvides que repetimos este programa los lunes 12 y 30 del mediodía. Gracias por estar allí. Sí, ¿eh?